Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Ya agrandamos el cuarto, y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te compro tu novia, pues tú me has dicho como es ella, tú soy un nacido, te la compro